Bueno, acá encontramos justo con dos personas importantísimas de este gobierno. Diputado por la provincia, el doctor Avelino Zurro, y el internete municipal, Pablo Zurro. ¿Alguna palabra, diputado, para las cámaras de rumores con respecto a este acontecimiento tan importante para nuestra localidad? No, una alegría, como decía Pablo. O sea, esto marca lo que es una decisión política. O sea, la decisión política de invertir en infraestructura deportiva. O sea, cuando Pablo dice el valor, digo, detrás de esos más de 9 millones de pesos, hay toda una decisión política, digo, porque son 9 millones de pesos para infraestructura deportiva, para inclusión, digo, acá va a poder venir todos los pebojenses, el que más tiene hasta el que menos quiere. Digo, está todo un esquema armado. Hoy ya se están reportando los folletos con la grilla de actividades, el lunes a las 7 de la mañana empieza a funcionar. Y también muestra que se podía seguir, ¿no?, frente al augurio de algunos, de que se acababa la obra y de que se acababa la gestión y demás. Venimos a demostrar después de un año de gobierno sin absolutamente ninguna transferencia de recursos de provincia y nación, que Pehuajó es una municipalidad que está absolutamente sólida y que puede seguir, digo, y que se puede seguir pensando en obras para la gente y en cosas que son absolutamente inclusivas. Muchísimas gracias.